Hola, soy Gastón Saavedra, diputado del Distrito 20. Quiero informarle a ustedes que junto a mi señora somos portadores del COVID-19. Ella efectivamente se contagió y yo por ser contacto estrecho nos cuarentenamos a contar del día viernes pasado y ayer martes se me hizo el PCR arrojando resultados positivos. Hoy lo estamos enfrentando como mandata. Las normativas sanitarias dadas por la autoridad para estos casos y estamos aislados en nuestra casa. Afortunadamente no hemos tenido grandes dificultades. Seguiremos con la disciplina que mandata para estos efectos. Así es que quiero por otra parte agradecer infinitamente todas las muestras de cariño y aprecio enviadas por cientos de personas que han tenido el tiempo para llamar o para enviar mensajes de aliento. Quiero agradecerlos. Quiero simplemente pedirle a todos que tengan cuidado, la disciplina, la mascarilla, el lavado de manos, la distancia social, porque entre todos vamos a permitir que el virus no nos siga dañando a nuestra salud y a nuestra familia. Gracias. Gracias.